Odisea sobre la ruta provincial número 24, un trayecto que une las localidades de Perugorría y Mariano y Loza. Decir que es intransitable es poco, ni la luna se atrevió a tantos cráteres. El dato, el ha faltado en su momento de esta carretera por muchos años de tierra y después la reparación y el colocado de un nuevo recapado, estuvo a cargo de HITO Sociedad Anónima, empresa que también tiene en las escanías una mezcladora contaminante de piedras basaltos con el Aichi Tram, que justamente se ocupa para la pavimentación de caminos. Siempre hubo sospechas sobre la mala calidad del material y del tratamiento de piso, que realiza la firma del grupo Mascul. Ruta que hace, ruta que no dura. Ricardo Arjona, en Corrientes. Tur, blanco y negro. Volver para decir adiós. 21 de septiembre. Estadio Boca Unidos. Ricardo Arjona, en Corrientes. Conseguí tus entradas a través de www.paseshow.com.ar en hasta tres cuotas sin interés con las tarjetas Vice Mastercard del Banco de Corrientes y en previsoras del Paraná de Corrientes. Resistencia, Formosa y Posadas. Produce Rivera, de la Estrella y Fénix Entertainment. Invita Banco de Corrientes. Escándalo en la segunda ciudad de la provincia a un actual concejal y diputado provincial electo de la Alianza Oficialista y a una integrante del Gabinete Municipal. Además de sus sueldos por estas funciones, se les estaría abonando a Vélez como personal auxiliar del Instituto Superior de Formación Docente de esa localidad. Horas atrás, Sergio Zajarevich presentó una denuncia formal ante la unidad fiscal de Goya. Tanto Jesús Raúl Méndez Bernengo, desde hace ocho años edil del Cuerpo Deliberativo Goyano, como Susana Mabel Quirós, directora de Acción Social de la Comuna, hoy administrada por el radical María Normachea, cobraron sueldo en dos mostradores, violando claramente la Ley 1653. La norma indica que es incompatible el desempeño de cualquier cargo de la administración provincial o de sus reparticiones autárquicas, con otro dependiente de la nación, de las municipalidades o de la misma provincia. Sostiene además que aquellos que violen estas disposiciones serán pasibles de exoneración o cesantía. Asimismo, la propia Constitución de Corrientes es clara en su artículo 30, al sostener que no podrán acumularse dos o más empleos o funciones públicas rentadas, ya fuesen electivos, en una misma persona, aun cuando la una sea provincial y nacional la otra. Los únicos que están exceptuados de esta prohibición son los profesores y maestros en el ejercicio de sus funciones docentes. El Estatuto del Empleado Público, Ley 4067, también lo detalla de esa manera. El dato más cercano es la condena a dos años de prisión efectiva que le impusieron al ex concejal del justicialismo, Ariel Pereira, por cobrar un adicional por título de 238 pesos, que según no le correspondía percibir. Estuvo encarcelado por más de ocho meses. Un tribunal oral penal lo halló responsable de fraude a la Administración Pública en calidad de delito continuado. Asimismo, se lo inhabilitó a perpetuidad para ejercer funciones o empleos públicos. No pocos sostienen que fue una sentencia política. En una reciente publicación del 19 de abril de este año, Noticias Trahuí informó que el actual concejal de Tapevicua, Jonathan Danilo Méndez Ribeiro, aparecía designado a la vez como personal de Secretaría General de la Gobernación de Corrientes. Según resolución 489 del 18 de marzo de 2022 de esa cartera ministerial, se le asignó la clase 1039, pero sin función. Simplemente cobraba por dos bateas. En una nunca trabajó. La justicia jamás actuó de oficio más allá del precedente judicial del caso Pereira. Ahora la acusación contra Méndez Bernengo y Quirós está sustentada con documentación respaldatoria del CISPER, sistema de personal de la provincia de Corrientes, actualizadas al 11 de agosto de 2023, donde se acredita que cobrban sueldo del Instituto Superior de Goya. El denunciante Sergio Zajarevich, un radical de palo a dar negro, fue director de Recursos Naturales de la provincia durante el gobierno de Arturo Colombi. De avanzar el proceso penal, Méndez Bernengo tendría inconveniente para jurar como representante de la Cámara Baja Correntina en diciembre próximo. Simplemente increíble. Robaron armas de grueso calibre de la propia oficina del jefe de la Comisaría de Perugorría. Se llevaron dos subfusiles FMK3 tipo ametralladoras de fabricación nacional y de propiedad de la Policía de Corrientes y hasta la campera del comisario, quien ya fue removido del cargo. Quienes se hicieron de la artillería no serían ladrones cualquiera. Sabían lo que tenían que hurtar. Apuntan al propio personal. Se abrió una causa penal mientras se instrumenta el sumario administrativo y el posible pase a disponibilidad de los implicados en el resguardo de los bienes del predio policial. El otro dato al que tuvo acceso Noticias Tarahui ocurrió hace tres días atrás en el PRIAR de Montecaseros que robaron una pistola 9 milímetros al sargento primero José Luis Oviedo, también de una comisaría. Hay una denuncia en Fiscalía y un posible sospechoso que sería un hombre de la fuerza pero en situación de pasividad. Este viernes la temperatura rondará entre los 13 y 17 grados. El cielo estará cubierto en nubes con precipitaciones. Clima de lluvias en la ciudad de Corrientes. Escuchar Radio VES 100.7 de lunes a viernes a partir de las 18 horas. Actividad deportiva. Información clasificada del mundo del deporte.